Bienvenidos al sorteo 6182, estamos en Cafeterito Noche y para hoy martes 7 de junio nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizaralda. En funcionamiento de la balotera, compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero. En los puntos a apostar su suerte y facilísimo ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquérilo en apostar su suerte y facilísimo. Y ahora atentos al resultado, aquí está el número ganador de Cafeterito Noche, es el 7296, vamos juntos a verificar el resultado. Ganador número 7296, 7296, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy queremos saludar a todos los apostadores en Circasia. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.